hola qué tal bienvenidos a esta saga cómo diseñar tu cocina hoy vamos a hablar de las cocinas rectas quédate con nosotros y vamos allá entonces ahora diseño una cocina recta vamos a empezar siempre por los columnas entonces siempre vamos a tratar de meter primero un columna de frigorífico y luego el columna de horno y micro que son unos 120 centímetros mínimo pues un poquito más pero no un poquito menos entonces 120 centímetros luego tenemos el mueble de fregadero el mueble de fregadero y a mí siempre me gusta que ese mueble de fregadero sea de al menos 60 centímetros porque me gusta que tenga 60 centímetros porque el mueble fregadero de 60 centímetros te cabe la poza de 50 y la poza de 50 centímetros es la primera en la que cabe la bandeja del horno a lo ancho entonces creo que es una propiedad o una ventaja a la hora de cocinar utilizar una cocina muy importante y luego tienes que contar con el lavavajillas que puede ser o de 45 o de 60 una vez has metido estos elementos que son obligatorios por decir una manera mides tu pared y lo que te queda es donde puedes poner cajones entonces lo ideal para mí es tener al menos un mueble de 90 y uno de 45 entonces tenemos un mueble de 90 en ese mueble de 90 podemos ponerle dos caceroleros que también se les llama gavetas y en el de arriba ponemos los platos y en el de abajo ponemos las sartenes y en ese mueble de caceroleros le vamos a colocar la placa sea de gas sea de electricidad sea de lo que sea una inducción bien de manera que tú estás cocinando abres el primer cacerolero y sacas el plato y emplatas la comida y de manera que cuando tú estás vaciando el lavavajillas vacías el lavavajillas y no tienes que ir a un mueble alto a colgar los platos sino que lo dejas en un cacerolero que es cómodo de abrir y de cerrar y no tienes que estirar tanto el brazo y luego nos hace falta un mueble por lo menos de 45 para poner los cubiertos si no tenemos 90 y 45 tenemos dos caminos tratar de ganar espacio o cambiar ese mueble de si por ejemplo tenemos 90 y 30 puedes cambiarlo de 90 y 30 que 30 30 para meter cubiertos más entonces teníamos un único mueble por ejemplo de 120 donde tendríamos el cubertero y las sartenes pero los platos ya es más complicado de meter porque no te cabe a veces se ha hecho a veces se pone un cubertero muy muy fino y debajo del cubertero que es como un cubertero interior se colocan los platos y ya debajo las sartenes por ejemplo eso se hace en apartamentos muy chiquititos pero normalmente vamos a preferir en este caso tener dos cajones para los cuberteros el de las sartenes y los platos colocarlos ya en un mueble alto el primer camino que habíamos dicho hace un instante de ganar espacio pues bueno eso también se puede hacer entonces en españa es muy habitual que la lavadora esté dentro de la cocina entonces en otros países esto no es así la lavadora nunca está en la cocina pero en españa sí entonces lo primero que podemos hacer para ganar espacio sobre todo es sacar la lavadora fuera de la cocina porque la llevamos a la galería o la llevamos al baño y luego otra opción es meter la lavadora debajo del columna de horno y micro entonces si metes la lavadora debajo del horno y micro pierdes el habitualmente debajo del horno se coloca un cacerolero una gaveta entonces eso lo pierdes pero ganas la lavadora y ganas 60 centímetros de cocina de haber quitado la lavadora y ponerla debajo del horno y micro entonces lo habitual en españa tu frigorífico tu columna de horno y micro tu lavadora tu fregadero tu lavavajillas y luego ya los cajones para ganar espacio quitamos la lavadora y la llevamos a la galería fantástico quitamos la lavadora y la ponemos debajo del horno porque no podemos llevar la galería por razones técnicas o porque no tenemos galería pues ya está muchas veces cuando metemos la lavadora debajo del horno digamos que el micro se queda un poquito alto entonces generalmente cuando hacemos eso se va a colocar un horno de 45 como en esta cocina que tengo aquí que tienes aquí la lavadora el horno y el micro vale pero otras veces no es necesario si os fijáis en esta cocina que tengo mis espaldas el microondas está más bajo que los muebles altos si el horno hubiera sido de 60 el microondas hubiera estado a la misma altura que está en un mueble alto entonces tampoco es un crimen y de hecho muchas veces cuando el cliente porque sabe si la cocina es suficientemente alto se decide que el horno se pone un horno de 60 porque bueno tiene tiene otras prestaciones que el del horno de 40 es más grande tiene otras ventajas entonces no renuncias a nada y te pones tu horno de 60 tu microondas y debajo la lavadora y es una forma de ganar espacio por ejemplo como este otro os dejo aquí este vídeo mira esta es una cocina recta entonces esta es una cocina recta que ya está publicada en el canal y que tiene su frigorífico al fondo su columna de horno y micro su lavavajillas su mueble fregadero y luego ya tiene dos muebles de 90 entonces bueno para que veáis un poquito cómo se hizo el tema y en este caso pues bueno podéis verlo tranquilamente vale y la lavadora se fue fuera y luego en otros casos por ejemplo esta cocina que veis se hizo así entonces tienes la lavadora el horno del micro con horno de 60 que también es otra opción vale una vez hecho esto simplemente replicamos arriba lo mismo que abajo o tratamos de replicar es decir abajo tenemos un mueble de 90 arriba otro mueble de 90 o al menos dos muebles de 45 para que las juntas las uniones que quedan entre puerta y puerta arriba y abajo te coincidan que no puedes hacer coincidir todas porque no te interesa por alguna razón técnica no pasa absolutamente nada pero siempre vamos a aprimar esa belleza estética que nos va a dar que todas las puertas sean iguales o sean múltiplos de sí misma espero que este vídeo te haya gustado espero que si tu cocina recta ya estés dándole vueltas a la cabeza si te gusta el vídeo acuérdate de darle al like te dejo nuestro canal para que te suscribas a él y vamos a pasar a hablar ya a continuación de la cocina en forma de led te dejo aquí ese vídeo para que si tu cocina esa forma de ledes y en esa cocina vamos a hablar estrictamente de lo que es la esquina luego ya no repetiremos lo que ya hemos dicho en este vídeo sobre cajones grandes porque todo eso se va a volver a aplicar en lo mismo chao chao nos vemos en el próximo vídeo hasta luego